Buenos días a todos y gracias por estar aquí hoy para compartir ese webinar muy interesante con Embat, así que gracias a Pablo también de unirse a nosotros para mostrar que la clave del éxito de este año está en lograr cómo optimizar la tesorilla de principio a fin a través de la automatización. Hoy me acompaña Pablo Leguina, que es Head of Customer Success en Embat y que os va a poder compartir sus consejos y su experiencia en todo lo que es la gestión de la tesorería y yo por mi parte, así que bienvenido Pablo. Hola Meli, buenos días, muchas gracias a todos por estar aquí y dedicarnos este tiempo. Gracias a ti, sobre todo. Yo soy Amelie, me encargo de la parte de ventas del mercado español de Yus, que es una solución de automatización de cuentas a pagar, que somos un poco nosotros el principio y Embat con Pablo sería el fin del proceso y los dos juntos permitiremos ofrecer un camino global y aportarnos una solución realmente de principio a fin para automatizar vuestros procesos. Si repasemos un poco la orden del día, veremos que en la actualidad los responsables de finanzas y tesorería deben de liderar la recuperación y el análisis de datos para tomar las buenas decisiones y que se requiere un rol 360 grados con máximas responsabilidades y pues es cierto que hay que ganar eficiencia en toda la automatización completa del proceso de cuentas a pagar para poder tener el tiempo de hacerlo todo y para poder desde la relación de la compra hasta el pago de la factura poder tener visibilidad, trazabilidad y que haya una ayuda de tomar decisiones basadas en datos que son precisos y en tiempo real. Veremos en primer lugar los beneficios de la automatización de cuentas a pagar y luego daré paso a Pablo para que pueda contarles los beneficios de cómo automatizar la tesorería. Y al final pasaremos a mostrarles un poco las demos de cómo empezar con JUS y cómo terminar el proceso con Embat para ver de forma práctica cómo las dos soluciones funcionan concretamente. Antes pasamos a teoría y luego práctica. Será bastante práctico ese webinar así que si hay dudas, preguntas o cosas que no querrán creerás no dudar, utilizar el chat y las preguntas y aquí estamos con Pablo para responderlas en cualquier momento sin problema. Empezo yo entonces Pablo y tú sigas luego. Dale, a medir, sí, perfecto. Perfecto. Entonces, para empezar me parece importante pues daros un poco de contexto sobre quién es JUS para que podáis saber pues cómo funciona. JUS se enfoca al reconocimiento automático de documentos y más que documentos de facturas y facturas contra pedidos y tenemos unos 14 años de existencia pues con una tecnología propia que permite pues analizar, transformar la información contenida en las facturas y en los documentos contables en general. Estamos presentes en más de 40 países, tenemos más de 5.000 clientes repartidos en todo el mundo y España es un enfoque principal de nuestro mercado y entonces somos homologados por la agencia tributaria y estamos evaluando todos los temas de devoluciones que se requieren en el país como lo sabéis. Entonces, ¿quiénes son nuestros clientes principales? Tenemos un poco de todo a nivel de clientes. Tenemos clientes grandes, más pequeños, obviamente siempre valorizamos los grandes y lo común en la mayoría de nuestros clientes es que muchos tienen una organización multisitio que necesita pues más visibilidad y más flexibilidad en la gestión de procesos automatizados y pues muchas tienen también pues diferentes herramientas que sea a nivel de ARPs o de herramientas contables y hay que hacer convivir todo un ecosistema de soluciones y nuestro propósito principal es cumplir con lo que no tenéis todavía y no duplicar las cosas o los procesos que ya tenéis automatizados. Entonces, es proponer una oferta a medida de manera a que podáis optimizar vuestros procesos financieros muy fácilmente. Trabajamos con todo el ecosistema financiero, aquí tenemos que ir a MBAT justamente en esa slide, pero trabajamos con Deloitte, con Grant Thornton, con MBAT que justamente es una alianza muy fuerte a nivel de automatización y pues frecuentemente ganamos premios para la calidad de tecnología que usamos a nivel de inteligencia artificial y de reconocimiento que podemos aportar. La automatización de procesos es, bueno, primordial hoy en día para todo departamento financiero y sobre todo para los beneficios a corto plazo que se pueden traer y muchos de vosotros ya lo sabrán porque ya lo vamos comentando. ¿Para qué servimos? Básicamente, pues para poder ayudaros a ahorrar costes de gestión que se pueden reducir hasta un 80%, ofrecer más visibilidad contable. Pues obviamente, si facilitamos el proceso de pago de proveedores, pues mejoramos también la relación con ellos. Ofrecemos una disponibilidad del dato instantánea con un sistema que sea seguro y estamos cumpliendo con todas las normas legislativas que van cambiando poco a poco y queremos también evitar, gracias a esas evoluciones, todo lo que concierne el fraude documental, ya que sabemos que quien dice digitalización dice aumento de intentos de fraude y necesidad de tener una ciberseguridad la más fiable posible. Entonces, lo que queremos es aportaros una solución que sea simple de uso, que os permita ganar productividad de manera rápida, ofreceros visibilidad y que también podréis probar en cualquier momento si queréis estar seguros de lo que podemos aportar. En cuanto a YUS, aquí brevemente son las etapas del proceso que cubremos y donde pasamos la mano en VAT a nivel de soluciones. YUS interviene en primer lugar para recuperar automáticamente las distintas facturas que vais a poder recibir, esa factura contra pedido o factura de servicio más tradicional. Si tenéis un sistema externo de gestión de compras, un ERP, también podemos recuperar esos pedidos y albaranes y cazar automáticamente facturas contra esos pedidos o albaranes. O bien, si no tenéis sistema todavía, podemos ofreceros un sistema que permita crear una solicitud de compra, transformar la factura, transformar la pedido, luego al barán, enviarla al proveedor y cazar la factura contra ese albarán de manera automática. Que la factura venga contra un pedido o no, en todo caso, tenemos que automatizar la captura de aquellos documentos. Y lo que solemos hacer es proporcionar unos correos electrónicos, que sean facturas.empresa.es, por ejemplo, y nosotros transformamos los formatos a PDF texto para poder leer y extraer los metadatos de la factura para que se puedan identificar los datos y que se puedan enviar automáticamente hacia Contabilidad o hacia EMBAT para gestionar y preparar las remesas y preparar toda la noción de pagos. También tenemos una aplicación móvil para sacar fotos de las facturas y poder meterlas en el proceso de automatización de cuentas a pagar. Y a día de mañana propondremos también un portal colaborativo de manera que el proveedor pueda acceder a sus facturas. Y para nosotros es una fuente, la ley CRECE, que ya seguramente habéis excusado de hablar de ello, es una ley que tiene como objetivo principal la lucha contra la morosidad y controlar un poco los plazos de pago con un sistema de facturas electrónicas, que es una parte de esa ley, pero es la parte que nos interesa. Y, pues, entonces eso implica que a diferentes plazos vais a empezar recibiendo facturas electrónicas que tendrán un formato destructurado. Entonces, el formato destructurado necesitará algún traductor para que podáis interpretar los datos, porque ya sabemos que los ficheros de XMSL son un formato que solo los informáticos puedan entender de momento. Entonces, nosotros, en vez de leer y, entre comillas, chupar la información del PDF, pues la sacaremos directamente del formato destructurado para que podáis comprobar que los elementos de la factura estén correctos, que podáis comunicar sobre los estados de factura y, sobre todo, pues seguir automatizando el proceso de aquellas facturas para enviar automáticamente a vuestro sistema contable las facturas registradas. Se podrían enviar después de la fase de registro o se podrían enviar, pues, ya los pasos de aprobación hacia EMBAT, que es quien se podría encargar de trasladar la información ya con la información preparada de pagos a vuestro sistema contable, a vuestro ERP, que para nosotros serían más o menos los mismos. Y lo que queremos aportar es que la mayoría de vuestras facturas, consideramos que podamos, pues, automatizar hasta el 80%, de manera realista, de vuestras facturas, pues que todo eso pase por el circuito Notage, que, como bien lo dice, pues, que implica no tener que tocar las facturas antes de que pasen a EMBAT o a contabilidad para que, pues, esa tarea de contabilizar facturas se pueda automatizar para aportar valor y ganar tiempo y eficiencia en vuestros pasos de contabilización, concretamente. Creo que, Pablo, lo conté de manera breve por mi lado y quizá te doy paso para que pases a la teoría de tu lado igual antes de que pasemos ambos a la práctica. Sí, sí, por supuesto. Gracias, Amelie. Si os parece, tomo el control para compartir pantalla. Perfecto. Ya, creo que ya compartes. Entiendo que ya veis mi pantalla, ¿verdad? Sí, tesorería ágil y la nueva forma de gestionar la tesorería corporativa. Vale, pues, bueno, como bien nos ha presentado Amelie, en EMBAT llevamos cuatro años desarrollando uno de los, diría, softwares más punteros a nivel gestión de tesorería. Quizás algunos de vosotros habéis oído hablar el término TMS, que al final es lo que somos nosotros, un Treasury Management System en inglés o un sistema de gestión integral de tesorería. EMBAT como herramienta hace más cosas de las que vamos a ver hoy. Hoy, en colaboración con nuestros amigos de JUS, nos vamos a centrar sobre todo en la parte de contabilización y conciliación automática, así como también mostraros nuestra solución de automatización de pagos. pero al ser una solución de gestión integral de la tesorería, pues también ofrecemos la posibilidad de consultar vuestras posiciones de caja y de deuda en tiempo real y así como planificar vuestra tesorería para ser, digamos, más eficientes en el uso de vuestro capital circulante. De hecho, creo que esta slide o esta diapositiva que veis aquí con este pequeño gráfico, con este pequeño dibujo, ejemplifica muy bien lo que somos. Nosotros somos un producto, somos un software que nos situamos entre vuestros bancos y vuestro ERP. Al igual que JUS, nos conectamos a los principales ERPs del mercado. Hoy la demo que vamos a hacer os la voy a enseñar en el contexto de una integración con NetSuite, que es un producto de Oracle, pero también en el pasado hemos mostrado cómo nos integramos con Business Central, de Microsoft. También lo hacemos con productos de Sage, lo hacemos con productos como A3, que también es un software que también está extendido en España. Entonces, bueno, tenemos integraciones con los principales ERPs de mercado. Si pensamos por qué tiene sentido incorporar una solución como Envat hoy día, pues hay tres razones principales que son las que veis un poco en la parte izquierda, las tres primeras. La rapidez, la conectividad y la automatización. La rapidez porque gracias a lo que se conoce como Open Banking, que al final no es más que la consecuencia de regulación europea que obliga a los bancos a abrir los canales de información de sus clientes, siempre que estos lo soliciten, pues esto nos permite a productos como nosotros, como Envat, acceder en tiempo real a la información de vuestros productos bancarios. Gracias a esto, somos capaces de, a través de conectividad, hoy día todos los productos de nueva generación tienen soluciones de conectividad entre ellos vía API, pues gracias a poder conectarnos a los bancos, lo que hablábamos antes, y gracias a poder conectarnos a los ERPs a través de APIs, podemos implementar productos como Envat o como Juice en tiempos mucho más ágiles y con costes mucho más reducidos a lo que históricamente este tipo de proyectos representaba. Y por último, la automatización. Hoy día estamos acostumbrados a oír hablar de inteligencia artificial, en el caso de Envat es una realidad, gracias al desarrollo de nuestro motor de inteligencia artificial, pues somos capaces de automatizar procesos repetitivos, como puede ser la contabilidad de los movimientos bancarios o la conciliación, y luego os lo enseñaré. Y al final, estas tres bondades que os acabo de presentar, lo que redundan es en la eficiencia del equipo financiero y en que esa automatización permita disponer de tiempo para realizar labores de mayor valor añadido y mejorar la productividad. Que al final, yo creo que es el objetivo de cualquier proyecto de tecnología, hacer a las personas más productivas. Comparto algunos números con vosotros de lo que somos hoy día. Sirveis la slide, perdón. Va con un poquito de retraso en mi caso. Contamos con más de 150 clientes ya en tres países. Como os decía, comenzamos hace cuatro años en España, pero ya tenemos presencia también en Reino Unido y en Alemania. Por nuestra plataforma se procesan más de 10 millones de transacciones al año, por un volumen total de unos 45.000 millones de euros. Y como compañía, hemos sido capaces de atraer inversión por valor de 21 millones de euros de inversores de primer nivel, tanto en Europa como en España. Y al final, esta inversión, lo que es relevante para nuestros clientes es que se traduce en desarrollo de producto, en funcionalidades ya existentes y en una evolución continua de nuestro producto para ofrecer nuevas soluciones en el contexto de la gestión de la tesorería. A nivel clientes, que si los tenéis ahí en pantalla, más que algunas referencias, para mí lo interesante de Embat es que es una solución que es agnóstica en cuanto al tipo de cliente para el que puede resultar útil. Contamos con clientes tanto dirigidos a consumidor final, B2C, como que trabajan en el mundo empresarial, B2B. Contamos con clientes en sectores que son intensivos en transaccionalidad, como pueden ser compañías nativas digitales que utilizan muchas pasarelas de pago o también cadenas hoteleras o restauración, donde, por ejemplo, los TPVs suelen ser un dolor de cabeza en la contabilización. Trabajamos con compañías en sectores más tradicionales, como puede ser la ingeniería o la construcción, donde se cuenta con filiales en múltiples países y la planificación financiera quizás para financiar esas filiales suele ser un dolor de cabeza, un caballo de batalla importante. Con lo cual, al final, lo importante es que la gestión de la tesorería, por una razón o por otra, es una necesidad en todos los sectores y en todas las compañías y al final eso lo refleja el tipo de clientes con los que nosotros trabajamos. Y al final, bueno, simplemente para concluir, que sepáis un poco lo que nosotros nos gusta llamar como nuestro círculo virtuoso, el círculo virtuoso de EMBAT. Veis ahí ese bloque verde que habla de conectividad bancaria y ERPs. Al final, ese, digamos, es el germen que permite a EMBAT ofrecer toda la suite de soluciones con la que cuenta nuestro producto, desde la planificación y el análisis de tesorería para tener visibilidad de qué ha pasado en el histórico, hasta la planificación futura de tesorería vía previsiones o vía escenarios. Nos permite también ofrecer servicios de automatización de ejecución de pagos y, por último, una vez que se han ejecutado sus pagos desde la plataforma, pues también podemos ofrecer soluciones de automatización tanto de contabilización de esos pagos o cobros, en el caso de que hablemos de la parte de cobros, así como la conciliación bancaria asociada a los mismos. Entonces, si quisiéramos resumir en una slide que es EMBAT, pues yo creo que esta slide que tenéis aquí delante lo resume de una manera muy gráfica. Y dicho esto, Amelie, yo creo que ya te vuelvo a ceder para que hagas la demo de Enjuice. Perfecto, pues voy a compartir yo pantalla ahora y, pues es verdad que, gracias Pablo, y es verdad que tenemos muchas energías y mucha filosofía en común nosotros los de trabajar de manera inteligente con la inteligencia artificial y poder adaptarnos a cualquier empresa y cualquier sector de actividad en realidad con ello. Dicho eso, voy a compartir mi pantalla. Y ahora la derecha es de ver. Se va a estar cargando. Entonces, Use es una herramienta fácil de uso que está 100% en la nube y entonces pues cada usuario se va a poder conectar de manera sencilla con un login, una contraseña y entrar en, bueno, en mi caso tengo varias plataformas, pero entrar en su plataforma directamente listo para poder automatizar el flujo de facturas. Hemos comentado de que las facturas llegan automáticamente en el buzón de trabajo del contable gracias al buzón dedicado a la recepción de facturas y pues también habría posibilidad de capturar los documentos directamente en la plataforma si haría falta, si no, pues el contable puede directamente empezar a trabajar y registrar facturas. Aquí estamos conectados en el contexto de un grupo multifiliales que es frecuentemente el caso de muchos de los residentes o la SL en Barcelona, Sede Social, Madrid, Sevilla, etcétera y todas esas carpetas que corresponden a empresas se pueden administrar a nivel de accesos para que Pepito vea Barcelona pero que no vea Madrid y que Fulanito vea la Sede Social pero que no vea la contabilidad de Sevilla por ejemplo pero que el administrador del grupo pueda constatarlo todo. sobre esos 36 documentos vemos que tenemos 30 documentos completos que son los que nos interesan que son los que tienen un porcentaje de integridad al 100% que quiere decir que todo se puede automatizar sin ninguna acción necesaria de parte de cualquier persona se podrían enviar en masa a contabilidad seleccionarlos todos y terminar automáticamente o bien eventualmente comprobando algún dato para algún proveedor que sabemos que da problemas a veces y ver qué es lo que hay que hacer para que se contabilice automáticamente aquí estoy enseñando cómo se puede automatizar en masa y enviar en masa hacia contabilidad o hacia EMBAT para la preparación de pagos pero ese paso frecuentemente se compruebe las primeras veces que un cliente usa y luego pues envía automáticamente hace contabilidad sin ni siquiera tener que controlar sus documentos porque sabe que puede confiar en la herramienta sin ninguna duda entonces la ventaja es la ganancia de tiempo en poder pues confiar en la herramienta para la mayoría de las facturas por ejemplo vemos la primera de Endesa que es una factura de acreedores que no tiene pedido asociado muy sencilla pues vemos que YUS se alimentó del ERP para tener el proveedor el plan contable los perfiles de IVA etcétera y se sirvió de todo eso para poder automatizar y reconocer el proveedor en la factura ¿cómo sabe que se trata de Endesa en esa factura? pues el cliente no ha tenido que picar nada en la factura el reconocimiento se hace gracias a la interacción artificial y gracias a los elementos que aparecen directamente en la ficha del proveedor entonces gracias al CIF gracias a la dirección gracias al código postal el teléfono lo que sea siempre YUS hace propuesta de mejora gracias a una base mutualizada de proveedores para poder pues buscar ciertos elementos por ejemplo para mejorar la ficha del proveedor y que YUS tenga todavía más elementos para saber de qué proveedor se trata lo único que hay que hacer en una factura la primera vez que se encuentra una factura es darle la cuenta la cuenta de IVA correspondiente y eventualmente los centros de costes asociados hay posibilidad de pues de gestionar pues hasta 10 centros de coste en paralelo sin ningún problema y siempre tendréis el vistazo del asiento y de cómo aparece y para controlar que el DB esté equivalente a la vez si todo está correcto puedo dar clic en registrar y ahí la factura o bien se puede enviar a cualquier RP ya que somos agnósticos igual que en VAT de RP o bien se puede enviar a unos pasos de aprobación previos al pago para que se dé el visto bueno a la factura siempre YUS me pregunta si quiero recordar mis movimientos o mis cambios para las próximas facturas aquí esta siguiente factura sigue siendo una factura sin pedido asociado que no cuadra entonces tenemos unos mensajes de error que me avisa que aunque quisiera dar clic en registrar no me dejaría la herramienta porque hay hay un montón de problemas con eso entonces los problemas siendo que por ejemplo veis que reconoció el proveedor la fecha del documento la fecha de vencimiento lo que no cuadra es que la base imponible es correcta aparece todos los totales simplemente que YUS calculó que la base imponible multiplicado por 21% si tenéis vuestras calculadoras pues no son 29 como lo pone el proveedor sino que es 23 como lo lo calcula YUS entonces YUS calcula que algo está incorrecto en la factura entonces aquí puedo pues enviar un correito a mi proveedor para decirle oye hubo un problema con esa factura y no no es correcta por ejemplo ese es un correo ya predeterminado que podéis configurar y entonces puedo también bloquear mi presentación de manera a decir que hubo un problema y que está en disputa con el proveedor en espera de la factura rectificativa por ejemplo para que cuando enviamos la información en VAT pues enviamos la información correcta para gestionar vuestra tesorería y que no nos enfrentéis a dobles pagos también hacemos un control de duplicidad en los documentos para comprobar que no se ha enviado dos veces es la misma factura y ese control de duplicidades se hace con base al proveedor al importe a las fechas a un montón de criterios que se podrían añadir también somos capaces de trabajar con cualquier tipo de factura si es una factura con otra divisa que una factura en dólares pues vamos a buscar la tasa que cambio directamente en la página del Banco Central Europeo para que tengáis una idea de cuánto representa en euros también entonces podemos ver que esa factura no tiene IVA y que igual se puede considerar sin problema la fuerza de los R es que al final cada palabra también se convierte en una palabra que se puede usar para hacer cualquier búsqueda por ejemplo si busco Ireland y que quiero buscar todos mis proveedores irlandeses pues me sale el resultado de todos los proveedores que contienen la palabra Ireland y vemos que algunas están en fase de aprobación y otras en fase de registro y que pues tengo algunas pendientes que tendría que 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 validar por buenas y estoy libre de hacer cualquier trabajo en esas en esas facturas esos son ejemplos simples pero podemos ir a detalles de unos ejemplos un poco más complejos con un IVA a 12 en vez de que sea a 21 a 10 con una retención de 2% por ejemplo ahí la fuerza de Jus es que es capaz de analizar en el documento que la retención el IVA menos la retención debe ser el impuesto que se calcula entonces para para pues calcular bien lo que se debe poner en esa factura también somos capaces de trabajar con IYIC y con otros impuestos y realmente la base de datos maestros es vuestra base de elementos entonces nos adaptamos a vuestro día a día y pues queremos aportar productividad a vuestro proceso también veis que tenemos una pestañita de control presupuestario eso se gestiona muy fácilmente pues con en relación con los presupuestos que tenéis ya en vuestro ERP o bien que si no tenéis esta funcionalidad lo podéis tener en en Jus para controlar que no gastéis más de lo que del presupuesto dedicado que tenéis pues dirigido a eso y veis que podemos automatizar cualquier tipo de facturas aunque sea un ticket una factura simplificada y que el reconocimiento pues va a seguir siendo el mismo en función de la calidad que se pueda leer el dato pero aunque no esté en muy buen estado pues podemos reconocer datos sin problema del ticket dicho eso si todo está correcto que está el 100 la factura lo puede enviar en pasos de aprobación entonces voy a poder enviar mi documento y tomar la identidad de un señor aprobador que va a tener un rol de como se dice aprobación y él va a tener un rol más sencillo es decir que él se puede conectar hasta con el móvil y pues tiene que hacer o bien un clic en masa para validar sus facturas sus 20 de una vez o bien entrar a detalle en cualquier factura para ver si tiene que validar o enviar de vuelta si hay cualquier problema con esa factura la colaboración es mucho más facilitada también por unos comentarios internos y para que todo el mundo pueda ver un poco el histórico de los movimientos de una factura se pueden ejecutar elementos y decidís qué es lo que puede tocar o no para que se prepare a nivel de autorizaciones y de autorizaciones de pago y luego en cualquier momento recordad que esa exportación la podemos hacer al cabo de la preparación de pagos pero que en paralelo podemos hacer una exportación contable después de la fase de registro para que no haya discrepancias entre la realidad de vuestra contabilidad y vuestra tesorería que realmente se necesita aprobar a nivel de otras aprobaciones suplementarias además de la contabilidad propia bueno tenemos también unas estadísticas de uso que son muy importantes para controlar lo que metéis adentro de yus para saber dónde estáis en vuestro proceso de automatización no entro detalles al proceso de factura contra pedido porque eso es un poco más bueno no complejo pero en una hora de tiempo combinada con enbat no tendremos tiempo de ir a detalle sobre eso pero en las estadísticas al final pues es importante ver pues que tenéis unos campos automatizados que os permiten saber pues cuánto metéis en la plataforma cuánto tiempo se tarda para validar una factura o cuánto cuántos usuarios han trabajado sobre esos documentos si no tengo nada pues es que estoy al día de de mi día a día puedo registrar también búsquedas rápidas para no tener que volver a meter los mismos criterios siempre y pues poder pues ganar eficiencia en todo lo que es pues la contratización y el análisis de los documentos antes de que pasen al pago concreto yo creo que ahí puedes tú tomar el relay Pablo de cómo gestionar la parte de envato y te doy paso si gracias Amelie pues vuelvo a tomar el control si me confirmáis Amelie que veis mi pantalla se está cargando por mi parte ya está vale entonces el acceso a envat de tesoría esta simplemente es la web de envat simplemente quería enseñaros que nuestro acceso pues está en sencillo como acceder a vuestra cuenta de gmail es un acceso web a ser un software nativo en la nube y introduciendo las credenciales del usuario pues simplemente accederíais desde esta página web en este caso voy a acceder a un entorno de demo integrado con NetSuite dejadme un segundo por favor NetSuite es un ERP muy potente y somos personas de ellos también así que vale cuando accedemos a EMBAT bueno lo primero que nos encontramos es un minuto principal con las diferentes funcionalidades o soluciones que tiene nuestro producto hoy nos vamos a centrar en la parte de contabilidad pero previo a ello también quiero enseñaros un par de áreas del producto que son relevantes para entender un poco cómo conectamos bancos y contabilidad mundo bancario con mundo contable en primer lugar desde la sección de ajustes de nuestra plataforma lo que añadiríamos serían todas vuestras relaciones bancarias este es un proceso si alguna vez habéis usado algún agregador bancario es tan sencillo como acceder a EMBAT introducir las credenciales de vuestros bancos y esto nos otorga un acceso de consulta únicamente de consulta durante un periodo de 90 días para poder consumir los datos de todos vuestros productos bancarios es decir tanto movimientos como saldos de productos en este caso en este entorno pues tenemos añadido el banco Santander el banco Santander con una cuenta corriente de demo no se trata de una cuenta conectada en vivo no es una cuenta real es una cuenta demo y por lo tanto en este caso pues para añadir transacciones tendré que hacerlo de manera manual para poder completar la demo que vamos a hacer hoy pero en un entorno real pues las transacciones de este producto se alimentarían de manera automática cuando hablamos de automatización en el área contable EMBAT tiene dos formas de ofrecer automatización una de ellas es inteligencia artificial luego os la enseñaré pero otra es mediante la creación de reglas la creación de reglas lo que permite es ofrecer sugerencias de contabilización ante transacciones que tienen un patrón de conducta por ejemplo si cobráis a través de TPV lo habitual es que ese TPV siempre tenga asociado el mismo código por lo tanto una regla que es bastante sencilla y que muchos de nuestros clientes en el mundo de la hostelería hoteleros plataformas de comercio electrónico utilizan es pues oye cada vez que haya una transacción bancaria con el código de uno de mis TPV llévalo a esta cuenta contable que la cuenta contable que corresponda ¿de acuerdo? entonces yo lo que he hecho previamente ha sido crear una regla donde y os la enseño en pantalla donde voy a automatizar por ejemplo la contabilización de las comisiones de mis TPV de tal forma que cada vez que Embat identifique una transacción bancaria en el que en la descripción aparezca la palabra comisión TPV pues me la lleve a una cuenta del grupo 6 una cuenta de gasto y le asigne también un atributo analítico un CECO un centro de coste correspondiente ¿vale? porque con Embat también podemos automatizar la contabilización de la parte analítica dicho esto vuelvo a lo que os estaba enseñando inicialmente de la cuenta bancaria para añadir para añadir pues un par de transacciones que nos permitan continuar con la demo en primer lugar voy a añadir un cobro ¿vale? previamente he seleccionado desde un entorno de NetSuite una factura por ejemplo esta que nos aparece aquí esta es una factura de venta que está abierta de la compañía empresa de construcción y el importe del cobro el importe de la factura es de algo más de 5.000 euros entonces yo voy a replicar en mi entorno de Embat el cobro de esa factura ¿vale? en este caso es el 10 de mayo de 2024 y voy a señalarle el cobro factura empresa de construcción S ¿vale? y además voy a hacer otra transacción de ejemplo que lo que recoja sea el pago de una comisión de TPV para que veáis como la herramienta a través de la regla que he creado va a ser capaz de proponerme una sugerencia de contabilización en este caso se trata de un de un pago por lo tanto lo ingreso con importe negativo y guardaría ambas transacciones ¿vale? y yo voy al módulo de bancos donde en Embat vemos todos nuestros movimientos bancarios podemos ver como esas dos transacciones aparecen en pantalla ¿de acuerdo? la transacción de la comisión TPV y la transacción del cobro de la factura y vamos al módulo de contabilidad de Embat ¿vale? como veis en pantalla hay dos registros el primero de ellos hace referencia a una comisión de TPV y el segundo hace referencia al cobro de una factura en Embat la contabilización en pantalla va de mayor grado de automatización a menor grado de automatización las diferentes opciones que tenemos son desde validar hasta crear donde validar es el mayor grado de automatización Amelie ¿me puedes confirmar que veis mi pantalla correctamente? porque la mía se ha quedado congelada con lo cual simplemente quiero asegurarme de que estáis viendo lo que estoy proyectando la tecnología me ha jugado una mala pasada y se me ha caído la conexión sin problema eso pasa son las claves del directo ya está vale no sé en qué punto me he quedado yo estaba enseñándoos las dos sugerencias de contabilización que se han generado a partir de de las transacciones que hemos creado sí yo creo que aquí fue el último momento ¿no Amelie? exacto exacto te confirmo que sí venga perfecto entonces habíamos como os enseñaba había creado una regla para la contabilización de las comisiones de TPV y Embad me ha propuesto una contabilización que ha identificado la transacción por valor de 3 euros y medio y me ha propuesto esa contabilización contra la cuenta de grupo 6 y a la vez ha identificado que el cobro de la factura empresa de construcción de algo más de 5.000 euros corresponde a una factura en este caso factura de demo de empresa de construcción con este número de referencia y por este importe entonces estas dos sugerencias el usuario si está de acuerdo con ellas simplemente tendría que marcarlas para contabilizar ¿vale? cuando las marca para contabilizar ambas se desplazan al historial de contabilización de Embad aquí básicamente lo que tenemos es un registro de todas las contabilizaciones de mis movimientos bancarios lanzadas desde Embad con una particularidad que os voy a mostrar como veis igual está un poco pequeño pero todas aquellas que ya han sido recibidas por el ERP cuentan con un doble clic que os estoy señalando en pantalla las que yo acabo de enviar ahora mismo simplemente están en estado enviado al ERP y esto es porque este es el primer paso ahora me voy a desplazar al mundo NetSuite para enseñaros cómo estas dos contabilizaciones de hechas en Embad pues acaban siendo reflejadas en vuestro ERP entonces para ello previamente pues me he abierto aquí una serie de pantallas de NetSuite que a priori pueden parecer un poco complejas esto el usuario en un entorno real no tiene que ejecutarlo porque nuestro equipo de implementación es el que se encarga de parametrizar todas las todos los scripts todos los procesos automáticos pero aquí en este entorno de demo yo tengo que ejecutarlo de manera manual ¿vale? entonces simplemente voy a empezar por ejecutar una serie de procesos que lo que van a permitirme es primero recuperar en NetSuite las dos contabilizaciones que yo acabo de realizar ¿vale? esto es lo que estoy haciendo en primer lugar con este primer con este primer script y una vez que se complete ahora mismo está procesando y simplemente estoy actualizando para una vez que se haya completado ya está nosotros tenemos un panel de control dentro de NetSuite ¿vale? que refresco y como veis ya han aparecido dos registros que están como pendientes de ser generados estos son los dos registros que yo acabo de enviar desde MBAT a NetSuite en acto seguido pues tengo que ejecutar un segundo un segundo script desde desde NetSuite para procesar esos dos registros entonces ¿qué es lo que estoy haciendo con este proceso que estoy ejecutando? insisto este proceso el usuario no tiene que hacerlo cuando está en un entorno real se parametriza para que se ejecute con la frecuencia que estipulemos generalmente pues cada 15 minutos se lanzan estos procesos que permiten a NetSuite y a MBAT sincronizarse si yo ahora vuelvo a ese panel de control y refresco estos dos registros ya han desaparecido porque ya están digamos sincronizados y si me voy dentro del módulo dentro de la opción de MBAT en NetSuite si me vengo a la sección de pagos veo dos registros con fecha 10 de mayo ¿vale? que son los dos registros que yo acabo de configurar ¿vale? o los dos registros que yo acabo de contabilizar la comisión de TPV de 3,50 euros y el cobro de mi factura de 5.337 euros pero estos cobros todavía no tienen su reflejo en la contabilidad puesto que hay que ejecutar un último script que es el que pienso que es el que voy a hacer ahora ¿vale? entonces ahora ejecutaría el script de contabilización y una vez que se complete este proceso puede tardar algunos segundos en demorarse simplemente estoy refrescando para que me avise ya está procesando el status es processing y lo voy a ejecutar de nuevo porque en este caso parece que ha fallado eso es debido a tu conexión ¿no? que estás más que te voy un segundo con bajes del directo vale vale pues ahora ya se ha completado ha habido ahí un pequeño fallo que no sé temas de la tecnología este proceso ya se ha completado y si yo ahora me desplazo de nuevo al panel de control a ver si lo ubico un segundito bueno desde aquí en envad siempre se puede volver a ese panel de control eh perdón vale pues esos dos esos dos registros del 10 de mayo como veis ya han generado tanto un asiento en NetSuite como liquidado una factura entonces esa factura ha generado un pago o ese proceso ha generado un pago y la factura en NetSuite a la que estoy accediendo ahora ya se encuentra pagada por completo y si veo cuál es volviendo al pago en NetSuite se puede considerar cuál es el impacto en mi libro mayor pues veis que ha generado un apunte al debe por ese cobro en mi cuenta 572 y ha cancelado una cuenta a cobrar de clientes en el grupo en el grupo 430 una cuenta en el grupo 430 de igual manera si veo el asiento que ha generado la contabilización de la comisión pues veis que ha generado un apunte al debe por el gasto en la 626 contra el 572 de bancos por 3 euros y medio entonces recordáis que os decía que esos registros aparecen inicialmente con un solo tick donde se muestra enviado al RP como estado que os lo estoy mostrando aquí en pantalla si yo ahora refresco una vez ejecutados esos dos scripts veis que el estado se ha actualizado y ha recibido por el RP tanto en el pago de la comisión de TPV como en el cobro de la factura de mi cliente con esto hemos automatizado la contabilización de los movimientos bancarios el siguiente paso sería el de la conciliación es decir oye yo ya he contabilizado todos mis movimientos bancarios y ahora como me aseguro de que efectivamente lo que tiene mi cuenta bancaria en el banco es lo que tengo en mi balance de situación para esa cuenta bancaria bueno pues cuando contabilizamos desde EMBA de eso podemos olvidarnos porque la automatización porque la conciliación se ejecuta de manera automática ¿y cómo se hace? pues como hacía como os mencionaba antes hay que ejecutar una serie de rutinas que se parametrizan durante el periodo de implementación que ahora tengo que ejecutar de manera manual para que veáis cómo se concilia automáticamente para ello me voy a desplazar en primer lugar a la pantalla de conciliación de EMBA ¿vale? en la pantalla de conciliación de EMBA ahora mismo bueno la tenemos realmente en blanco ¿vale? no hay no hay transacciones ni asientos pendientes de conciliar y en el historial todavía no tenemos digamos esas dos transacciones del 10 de mayo que acabamos de contabilizar como veis 6 de mayo es la última transacción conciliada ¿vale? ejecutando los scripts que automatizan la conciliación voy a ejecutar primero el que genera los asientos contables para el envío a EMBA y en segundo lugar el que los envía a EMBA ¿vale? con esto lo que estamos haciendo es oye esos asientos contables registrados del NetSuite enviarlos de vuelta a EMBA para que los concilie con las transacciones y hecho esto en mi historial veis que ya aparecen esos dos registros del 10 de mayo ¿vale? tanto el de la comisión de TPV como el del cobro de la factura y siempre podemos acceder a ese detalle de conciliación desde otra pantalla de EMBA donde puedo ver para todas mis empresas y productos bancarios oye contablemente cuál era mi saldo inicial en el producto y bancario y en el banco cuál era el saldo inicial cuántas transacciones y asientos ya he conciliado cuántas transacciones o asientos tengo pendientes de conciliar en este caso me queda por conciliar una transacción bancaria de 100.000 euros y evidentemente en el momento en el que todas mis transacciones y asientos estén conciliados pues ese saldo final bancario y ese saldo final contable deberían de ser el mismo importe y con esto pues muy brevemente os he enseñado cómo es el flujo de automatización de contabilización y conciliación mil disculpas por ese pequeño problema técnico que me ha hecho desconectarme durante unos segundos pero espero que bueno que haya quedado claro tenemos poco tiempo para enseñarlo pero creo que bueno eso es bastante evidente y bastante se entiende bien de acuerdo muchas gracias gracias a ti podemos pasar directamente a preguntas que se hicieron durante el webinar así que voy a ver cuál es el panel de preguntas si tenéis otras preguntas en el momento pues no lo dar a hacerlas a ver y recordaros que mandaremos una sesión grabada si efectivamente sin problema habría una pregunta que creo que es para JUS que la fundraising company dice que somos un grupo de empresas y recibimos facturas de un mismo proveedor en todas las empresas detecta de qué empresa es sí en el caso de JUS hay dos maneras de gestionarlo ese tema o bien tenéis un busón que es facturas arrobas company.es por ejemplo y JUS analiza tal cual como ha analizado el proveedor pues va a analizar la empresa en sí entonces puede repartir entre empresas y hay otros grupos empresariales que deciden tener un busón por empresa para evitar problemas y evitar esa fase de análisis para tener más y más pues certeza en la empresa pero ambos sistemas son son ambas maneras de funcionar son compatibles y no daría problema si estamos si estáis conectados con esas preguntas para ambos tanto para JUS como para Mbat si estamos conectados con Saje 200 en el caso de JUS no hay ningún problema me imagino que Mbat también ¿no? ¿verdad Pablo? es uno de los productos de Saje que conectamos sin problema sí sí somos tanto JUS como Mbat somos agnósticos de RP como le hemos mencionado y nos podemos adaptar aunque el RP sea casero ¿verdad? o sea nosotros siempre estamos listos a adaptar un poco los formatos y ver según lo que necesitáis bajo análisis evidentemente pero no no hay ningún mayor problema a ver y esa pregunta es para Mbat nosotros pagamos siempre nuestros proveedores con fecha final de mes y muchas veces no coincide con vencimiento de la factura me imagino te dejo responder quizá bueno por tratar de entender un poco la pregunta es decir para nosotros el hecho de que las facturas lógicamente tendrán un vencimiento que será el que por defecto tengáis acordado con ese proveedor pero luego evidentemente tenéis vuestros ciclos de pago y en vuestro caso será una vez al mes hay otras compañías que hacen dos ciclos de pago al mes uno el día 15 y otro el día 25 por ejemplo para Mbat esto no es un problema quiero decir nosotros en la ejecución de pagos es nuestro cliente sois vosotros los que decidís cuando pagáis con independencia de que la fecha de vencimiento sea una u otra a efectos de contabilización esto tampoco supone ningún problema y a efectos de planificación de tesorería por ejemplo nosotros trabajamos con otro concepto que es la fecha de la previsión que es diferente a la fecha de vencimiento es decir yo tengo una fecha de emisión de la factura tengo una fecha de vencimiento de factura pero tengo una fecha de previsión de esa factura que puede ser diferente a la de vencimiento si necesito retrasar un pago unos días por alguna razón específica o si por ejemplo tengo dos remesas o dos ciclos de pago al mes y tengo que hacerlo coincidir con esos ciclos vale perfecto y nosotros por la OIUS igual podéis elegir pues agarrar la fecha de vencimiento que se reconoce en la factura automáticamente o ignorarla y seguir las fases de los efectos de cartera que se gestionan ya en VAT con las reglas que habéis decidido en vuestro sistema interno que no hay no hay obligación ninguna siempre adaptación y vamos viendo según lo que lo que se necesite ¿no? a ver creo que no tenemos más preguntas no sé si por todo caso estamos en contacto y estamos dispuestos en daros más información más personalizada si hace falta no sé si tienes tú algo a cambiar Pablo o si estamos terminándose webinar bueno por mi parte nada más mencionar también un poco al hilo de lo que mencionaban de las diferentes empresas que en VAT es un software multi-empresa que podemos trabajar con perímetros de una o n compañías y que esa información se puede consumir en el sistema también a nivel consolidado subconsolidado o empresa individual y poco más por mi parte simplemente pues agradecer la invitación agradeceros a vosotros vuestro tiempo por habernos acompañado hoy y encantados de resolver como decía Amelie dudas más particulares que os puedan surgir vale pues perfecto muchas gracias Pablo y efectivamente creo que somos dos soluciones muy potentes a nivel de gestión automatizada y que lo cierto es que podéis estar contrando utilidad que sea con un embato con JUS y que siempre es un placer colaborar juntos y presentaros un poco nuestras ofertas y soluciones para vuestro cotidiano y para aliviaros un poquito a medida de lo que se puede muchas gracias a todos por vuestra atención quedamos en contacto con cualquier pregunta de todas maneras y pues os deseo un buen un buen día perfectamente gracias Pablo de nuevo hasta luego hasta luego Gracias.